Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia que tiene la actividad física en nuestras vidas. Se recomienda realizar alrededor de 150 minutos de actividad física semanales según la edad y el estado de salud de cada persona. Contribuye a mantener un metabolismo activo. Permite resistir con mayor capacidad cualquier esfuerzo que dure tiempo prolongado. Mayor ánimo y autoestima. Mejora el sistema nervioso, los reflejos y la coordinación. Incrementa el tono muscular. Disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno. Controla el nivel de glucosa. Aumenta el gasto de calorías reduciendo el peso. Siempre es conveniente realizar una evaluación previa en cada persona para establecer objetivos claros de entrenamiento.